¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Amén! Tu, Satanás, ni lo sabes, en las buenas, en las malas, voy a servir a mi Dios, Razones llevo contigo El mismo Dios es testigo Te lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Mar con Cristo todos los pueblos Por eso va a Cristo de vos Él no vive en distancia Él no conoce derrota Por eso va a Cristo de vos ¡Bravo! Nunca de lo nunca podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede darse un diablo Vaya en el calvario en aquella tumba de botón que pudo Y hasta los dos mundos decepió mi Cristo vivimos en el calvario ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ruya y Ocha su nombre! ¡Ruya! ¡Ruya! Si Cristo nunca pudiera Más con Cristo, todos los pueblos, por eso a Cristo le doy. Él nunca vive en distancias, Él no conoce derrotar, por eso a Cristo le doy. Más con Cristo, todos los pueblos, por eso a Cristo le doy. Más con Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede invadir a uno muerto. Allá en el calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta los profundos, desde que yo me creí, venimos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!